Muy buenas y bienvenidos al canal Bueno pues Dos minutillos faltan para la Final de la Super League Final contra un equipo que además trae una mala racha Tremenda Pero bueno, esto es una final y en una final Pues cualquier cosa puede pasar Tiene un jugador Sancionado, y es curioso Porque tiene un jugador sancionado Que ayer lo tenía en el banquillo Y que hoy lo tiene puesto de titular Pero vamos, que el AML El AML no puede jugar Curiosamente Solo tiene dos jugadores Con estilo y el AML es uno de ellos Pero bueno, es un equipo que va Quinto en su liga y Yo creo, a ver, debería de ganar Lo que pasa es que claro, cualquiera se fía Porque mira por ejemplo en la asociación Era un partido igualado Pero daros cuenta como se rompe un partido Minuto uno, tarjeta roja Directa de Sánchez Y gol del rival Empato en el tres Y luego en la dos siguientes jugadas Me mete dos goles Es que, yo que sé Hay partidos que parece que Pero un expulsado en el minuto uno Es que no tiene ningún tipo de lógica Pero bueno, ya con uno menos La cosa ha estado bastante clara De cualquier manera, espero no tener problemas en asociación Vamos 27-27, podemos pasar De todas maneras, estamos en el puesto 20 Espero no tener problemas de poder mantenernos Porque lleva 768 puntos Y llevamos nosotros 975 Muy mal se tiene que dar esto Para que nos pasen tantísimos equipos Por mucho que perdamos la semifinal Y tengamos que jugar el tercer y cuarto puesto Pero bueno, si pasamos a la final Mejor que mejor Espero en la vuelta poder hacer algo más Pero es que esa tarjeta roja En el minuto uno me ha matado Y ahora, pues esperemos que el equipo Haga un buen partido Y que ataque Por cierto, voy a abrir el equipo D Además de para apoyarme Porque creo que jugaba dos minutos después Bueno, Muñoz Que va a atacar por la banda Al final la pelota Como sabemos que va a llegar a Muñoz Ya han confirmado Que no se van a ver los estilos en el 3D Uy Me parece una metedura de pata Y espero que lo solucionen Pero, oye Es que lo de los estilos Vamos a ver Tú tendrás que saber Cuando un estilo funciona y cuando no Porque si no ¿Cómo sabes si el estilo es útil o no es útil? Bueno, un minuto queda Para el partido del equipo D Lo que pasa es que Es El partido de liga Que en principio debería ser Sencillito Es más, juego con muchísimos suplentes Por cierto Ayer volvió a pasar En el partido de liga Gané 0-6 Blanco metió 1-2-3-4-5 Los 6 goles Coño Lo metió los 6 goles Blanco metió los 6 goles Y no le dieron al jugador del partido Se lo dieron a Firriolo Firriolo Soborna Al que elige el jugador del partido Porque, hombre Uff A ver Si no se lo dieron con 8 goles Pues con 6 Tampoco es raro, ¿no? Pero es que 6 goles, tío Y además gané 6-0 O sea Que nadie más metió goles Y Firriolo dio 2 asistencias, ¿eh? Cuidado ahí Bueno, minuto 29 Aquí no marca nadie Y... De corner tampoco voy a marcar Vamos a ver qué tal van los datos Porque estamos ya en el minuto 30 Bueno, 0 tiros de el, dos míos La puerta 3 y 1 63% de posesión A ver A no ser que pase algo raro Y en alguna jugada Dos paradas de su portero Y en alguna jugada Eh... Me marque algún gol Yo creo que tarde o temprano Debo de... Debo de marcar un gol Pues tengo mucha posesión Estoy llegando más Bueno, estoy llegando más Estoy llegando Porque él no llega Así que debería de... De marcar un gol Como sea El rival El rival ni siquiera ha entrado Vamos a izar A ver si da un buen pase al centro Y a ver si Zappa Marca Porque a mí En estos partidos Me gusta que marquen Los jugadores Que son más importantes Para el equipo Y Zappa Muchos córner Está tirando Míralo Vaya tela Bueno, pues vamos a poner La presión alta Minuto 44 Al final se ha igualado Un poco Pero con un 38% De posesión Lo bien que ha aprovechado Eh... Esa posesión 84% De pases completados Para mí Tampoco estoy llegando La verdad Y no llegar Pues siempre es un problema Cuando tienes mucha posesión Pero no llegas arriba Por cierto Ya que tengo tanta posesión Ah, no Lo tengo ya en mixto Mira Materazzi va a dar un pase A ver si no me lo fallan Para Zappa Vamos Zappa Increíble Esto se empieza a parecer Peligrosamente A la final de copa Del equipo D Y el equipo D También va perdiendo 0-1 Pero... Hay que marcar un gol Está puntuando bien Y yo... Tampoco estoy puntuando mal Pero si es verdad Que... Que tendría que estar mejor Bueno... Minuto 62 Y ojo que los minutos Aquí empiezan a pasar Rápido Yo creo que voy a quitar Al Manteca Y voy a meter A Joaquín Que yo no sé por qué Con los dos Delanteros Cazagoles Se meten Muchos más goles De cazagoles Vamos que suele pasar Mucho que Joaquín Tira Y coge el rechace Zappa Y marca el gol Y sin embargo Con el Manteca Pues no pasa Tan a menudo Y más que nada Por ver si está Un poco más acertado Porque Es que prácticamente Él ha tenido los córner No es que no ha tenido Otra cosa Míralo Y sigue teniendo córner Y va a marcar el segundo Es que tío Tiene tarea la cosa Tiene tarea la cosa Vaya temporada Nada Bueno a ver si marco Un gol Que por lo menos Pueda pelear Los diez últimos minutos Pero habría que marcar Este como sea Ahí llega Seizar Venga Seizar Zappa Venga Seizar Nada Que no conseguimos llegar Yo también tiro córner Pero los míos Parece que no Vamos Vamos Bautista Toro Pero esto sabemos Que va a tirar Toro Y que se la van a parar Bueno pues Pierdo una final De forma totalmente Inexplicable La verdad es que no Es que si ya Ya no me he explicado No explico como pude perder La final de copa Del equipo de Lo de esta Es que Es que no Es que no hay por donde Coger esto Con un 62% De posesión Sin llegar El prácticamente Nada Tres paradas De su portero Sin llegar El prácticamente Nada A puerta Nada más Que de córner Y Y con dos córner Me gana el partido O sea Algo Algo increíble Pero Claro Cuando no tiras a puerta Es que tres tiros Con toda la posesión Que he tenido Eso no Eso no es tirar a puerta Eso es Tener la pelota Para no hacer nada En fin Pues pierdo la final Y Nada Esta temporada Me tendré que conformar Con la liga Si Gano hoy Por ejemplo Al Santiago Tampoco está claro Que yo hoy vaya a ganar Al Santiago Pero si hoy gano Al Santiago Pues prácticamente La liga es mía Pero tengo que ganar Que Tampoco me extrañaría Quedarme con un ADT Porque Bueno Pues viendo como Juega el equipo Pero que las dos finales Con los dos equipos Que he jugado Esta temporada Vaya dos desastres De finales Hemos tirado Muy poco a puerta A ver Si es que Si es que está claro Pero en fin Esperemos que la temporada Que viene mejor De todas maneras Este equipo Está como está El que Me sorprendió Más perder la final Fue el equipo De Que si que es verdad Que está Bastante mejor Y esta noche Pues a ver si Consigo por lo menos Ganar la final De Champions Que consiga Una final Al partido de liga Ya lo he remontado Ya voy ganando 3-1 Así que Parece que lo ganaré Pero hay que ganar La final de Champions Esta noche Así que Nada más Que nos veremos En el directo Muchísimas gracias Por ver el vídeo Un saludo a todos Y mucha suerte Los que estéis Jugando finales Hasta luego Come and get it La final de Champions Un saludo a todos Un saludo a todos La final de Champions Un saludo a todos La final de Champions Gracias por ver el video.